Top 10 de Lugar, la L, en YouTube. Ustedes tiran indirecta, le mando directo y ahora no hacen caso. Antes que tú me mates en la pista. Ruy de la corriente, te avísame y te busco y suave, te le introduzco. Baby, yo soy paciente. Tú siempre estás jodiendo, ya qué puta estoy viendo. ¿Quieres venir? Tengo la receta por sesión de estudio, una seta completa de barras, diluvio en fuego. Me doy con condón y a capela, tengo un TVT, fue en el baño de la escuela. Ando este duro escuchando al... ¿Dónde están los míos? Ustedes están. Yo sigo en la mía, tranquilán. Tengo peinos de... Tú me gritas, no le bajes, nunca. No. Le azoto, baby, porque se lo... No le bajo, baby, tú lo sabes. Baby, combina con ese totito, porque... Son millones dando vueltas en un canal. Y las piezas ya tú sabes dónde van. Baby, cállate, perco, tráeme pa'. Romparte como a ellos, voy a enseñarte.